Mira, ahora estamos en un cumpleaños y fíjate la cantidad de flores que le han regalado a una señora que cumple 90 años. ¡Ay! Mira los tulipanes que me encantan tanto. Mira estos geranios blancos. Mira, acá la gente regala solamente flores. Es que son tan bellas, tan lindas, hermosas. Fíjate. ¡Preciosas! ¿Ahora cómo hará para llevarse todas estas flores? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bellísimo! ¡Mire este ramo! Realmente bello. ¡Y este con tomate! ¡Muy hermoso! Están haciendo su cumpleaños número 90 en un restaurante. ¡Concernos mosquitos! ¡Están con tomate! ¡Qué peces amable! ¡Muy hermoso!